¿Qué es el 40% de las emisiones en Latinoamérica y sin duda también en Bolivia? Vienen del sector transporte en este sector, pero la mayor concentración de emisiones naturalmente está aquí en nuestras ciudades, entonces sin duda cada día estamos expuestos a respirar este aire contaminado. Pero también creo que la mayoría de nosotros hemos tenido la posibilidad de vivir o pasar por ciudades que no tienen muchas emisiones. Yo fui uno de ellos, yo viví en una ciudad muy pequeña que pude compartir con mis padres, con mis amigos, donde veía que la naturaleza era parte de la ciudad. Todos los días salía a jugar y lo que respiraba era el olor de las flores, antes que de las emisiones de los vehículos. Con el tiempo, ustedes saben, comenzaron a aumentar los vehículos, poco a poco más y más y más vehículos y comenzamos a ver que esto es normal. Vivimos en las ciudades, respirando, caminamos como que no pasara nada. Así es como vivimos, así aceptamos nuestra normalidad. En el Departamento de la Paz existen 552 mil vehículos, esto equivale a un vehículo cada cuatro personas. Esto que ha llevado básicamente a que la ciudad siga congestionándose más y más. Y por la gran congestión que tenemos, lo que ha pasado ahora, y ustedes conocen más que yo, que soy ecuatoriano, que se ha llegado a miniaturizar el transporte público. Tenemos en La Paz y en Alto cerca de 27 mil minibuses y trufis. Y naturalmente creemos que esto va a seguir creciendo, porque no tenemos una regulación que parece oferta en nuestra ciudad. Cada día la congestión nos aprisiona, nosotros comenzamos a vivir más metidos en nuestro barrio y creo más metidos en nuestros hogares. Y ojalá no quisiera ser un premonitor de lo que va a pasar a futuro, ojalá no quisiéramos vivir dentro de las cuatro paredes de nuestra casa, solamente para evitar esta congestión tan grande. Pero bueno, no todo es tristeza, ¿no es cierto? Creo que Bolivia tiene uno de los primeros proyectos de movilidad eléctrica, y no me refiero a movilidad eléctrica sobre ruedas que hemos hablado ahora. Tenemos a mi teleférico que está impulsado con un sistema eléctrico. El proyecto de mi teleférico, como ustedes saben, es el más grande del mundo y ha tenido unos resultados maravillosos. Hasta la fecha se han movido 470 millones de personas. Esto equivale a la población junta de México, Estados Unidos y Canadá. También nos ha beneficiado con evitar el consumo de cerca de 7 millones de litros de combustibles fósiles. Nos ha reducido cerca de 17 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y ahí, justamente el BID ha sido un socio fundamental para eso. Ustedes conocen, el banco financió la última línea de la fase 1 y fase 2, la línea plateada, que logró la integración de todo este sistema. Pero no solamente el BID ha financiado infraestructura. El BID financia una adicionalidad, justamente enfocada en quién, en el ciudadano, en el usuario de ese sistema. Ahora hemos implementado un programa de igualdad de género, pero basado en la reducción de la violencia sobre la mujer. Está en completa implementación. También hemos colaborado con Mi Teleférico para impulsar políticas para la accesibilidad universal. Para incluir a las personas con discapacidad. Hoy, justamente, estamos también colaborando con Mi Teleférico en un proyecto de generación fotovoltaica, justamente apuntando a que los costos operativos reduzcan del sistema. Hemos venido trabajando grandiosamente con Mi Teleférico. Pero no solamente Mi Teleférico es una solución. Necesitamos integrar más sistemas. Se necesita, y ustedes conocen, que también se integren otros sistemas como los buses y buses eléctricos. Ojalá La Paz Bus, Guayna Bus y otros sistemas puedan integrarse de manera física al sistema de Mi Teleférico. Y también un reto importante, la integración tarifaria, la integración operativa. Y sabemos que vivimos en un área metropolitana como es La Paz y El Alto. Es fundamental tener un sistema de gestión y administración conjunta para este sistema. Igual, no es solamente eso suficiente. Necesitamos crear también desincentivos para que no se use el vehículo privado. E incentivos para la movilidad activa, que ustedes saben qué es, es caminar, es usar bicicletas. Ya vimos ahora lo maravilloso que es tener una bicicleta. Pero también es necesario, dado la geografía que tenemos en La Paz, que estas bicicletas sean eléctricas. ¿Cómo es el futuro? Me pregunto yo ahora. Y el futuro creo que no es solamente pensar con temas regulatorios, institucionales. Creo que es pensar en quienes viven junto a nosotros. Gracias.